Poco a poquito Dos, tres Qué más Pura energía Con sabor Y patria Y pinche Y patria Poder de seducción Cintura, cintura Izquierda, derecha Dale Con ritmo Baila conmigo esta bomba Porque esta buena de verdad Al movimiento en mis caderas Me vuelven loco sin parar Y cuando suenan los tambores Toda la gente va a bailar Y cuando siento esta bomba Mi cuerpo quiere disfrutar Vive la vida y goza No la dejes pasar Porque el día de mañana Quién sabe qué será Poco a poquito Mi cintura se está moviendo sin parar Y cuando suenan los tambores Toda mi gente va a bailar Baila conmigo esta bomba Porque esta buena de verdad Siente ahora mi cadera Poco a poquito va a bajar Poco a poquito va a bajar Exacto Pippu Así Así Ah, ah, ah